Toda la gente trans me cae super bien. Ay, menos Ana del Castillo. Eres bien fea, con resultados cuando tú nos vio. Vaya, usted se coma 3.000 veces una pila de ver... No, yo soy tan hipócrita, mi amor. ¿Y a quién le importa? Porque yo soy una mujer. La cantante Ana del Castillo es trans, pues eso de entender Gina Calderón mientras hablaba del programa La Casa de los Famosos México, la cual ganó la reconocida Wendy Guevara y Gina la comparó con la cantante de música vallenata. Wendy Gantin en la Casa de los Famosos. Yo creo que si yo hubiera estado en La Casa de los Famosos con Wendy, yo hubiera sido amiga de Wendy. Sí, ¿pa' qué? ¿Usted hubiera sido grupo de ella o el otro grupo? Yo hubiera sido grupo de ella porque la chica es trans y a mí me encanta la gente trans. ¿No usted sabe? Yo lo hago. Toda la gente trans me cae super bien. Ay, menos Ana del Castillo. Pero el resto todo me cae super bien. Ana del Castillo no es trans. Ajá, y yo pensé. Bueno, los que tienen eso, sí, yo también hubiera sido acetil. Los comentarios de los internautas no dieron espera ante lo que dijo Gina. Unos dicen que luego anda llorando diciendo que no se mete con nadie, pero se la pasa hablando de todo mundo. Otros le recuerdan que Ana ya le había advertido que la iba a mechonear si la seguía molestando. Mientras que otros le dicen que primero se mire ella misma. Es de recordar que hace poco Gina habló de Ana y hasta mostrando mensajes que ella le había dejado diciendo que no se metiera más en su vida. Bebes y otra cosa, no quería mencionarlo porque realmente, ay, no quiero más pelea, nenes. Pero los seguidores de ella, yo creo que la verdad está borracha hoy. Yo sé que me estoy un poco de cosa por el directo. ¿Qué? ¿Por qué me meto con un culo de franquillo? No sé qué, qué mal... Dios mío. Es que si ven una cosa a la que muestran por usted, la netas del directo. Entonces yo en ningún momento le atajé en vivo. Le dije que se pusiera a hacer música porque siempre la he escuchado, ¿no? Incluso ya creo que se presenta mañana en un bar de un amigo mío. Entonces ya, ahorita no la escucho porque no saca música. Hace rato no saca música. Se la está llevando esa niña, Natalia Cuerbero, Cuerbero. Bueno, se acordaran de mí, no lo digo de nada malo. Pero si yo no me pongo a hacer guaracha, pues me llevo a otra de la guaracha. Es normal. Ya lo que tengo que hacer es, igual que yo, dejar el alcohol, dejar la droga, toda esa mierda. Dejar de comentar mis publicaciones. Concentrarse en la música. Ya, pero parece que tiene buena voz. Tiene buena voz. Tiene buena en contra de ella. Y antes me encantaba, pero ya no hace música. Yo no sé cómo no puedo llenar. Ah, si era que el parque de la lenda nos llenaron. Bueno. Bueno. Chao. Y de lo que habla Gina es de cómo se expresa Ana del Castillo mediante los en vivos de esta manera. Vaya, usted se coma tres mil veces una catepila de veras. ¿Sabe por qué? Porque yo soy una mujer que a mí no me importa lo que diga la gente de mí. Y que el humillado será enaltecido, yo. A mí me humillaron. ¿Sabe por qué tengo la valentía? Porque yo sé que muchas mujeres se sienten identificadas conmigo. Y tienen la valentía de hacerlo porque yo lo hago. Triple I, hijo de... O yo. Que la que va a salir, sí, señor. La que va a salir adelante soy yo. ¿Sabe por qué? Porque soy una mujer que pasó humillaciones y Dios no se queda con nada. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí, en lo más top. Gracias. 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 Gracias.